En las Islas Canarias disfrutamos en invierno de un clima muy privilegiado. Pero, ¿cómo trasladar esta idea a un amplio número de mercados en un entorno donde el ruido publicitario es constante? Apoyándonos en un evento claramente invernal, los Juegos Olímpicos de Invierno, que este año se celebraron en Corea. Con la notoriedad asegurada del evento para impulsar el alcance de nuestra acción, decidimos mostrar qué ofrecemos durante el invierno. Playa, naturaleza, práctica de deportes al aire libre, cultura... Pero, ¿cómo? Con los Not Winter Games de las Islas Canarias, los Juegos del No Invierno. Aprovechando esta ocasión tan notoria, lanzamos una acción de comunicación dirigida a un público seguidor de los Juegos de Invierno y de los grandes acontecimientos. La acción se desarrolló en dos fases, una en los mercados de origen y otra en destino, ambas con la intención de aumentar la visibilidad y difusión de nuestros contenidos, productos y oferta. La primera fase entró en marcha el primer día de los Juegos, coincidiendo con el invierno europeo más frío de los últimos 15 años. Not Winter Games irrumpió en las pantallas digitales más estratégicas de las principales capitales europeas. Además, los reporteros del canal Not Winter Games TV sorprendieron a los transeúntes in situ creando unos vídeos y un contenido que difundimos a través de las redes sociales y de la inserción de native ads en los medios informativos de nuestros mercados objetivo. Aprovechando las búsquedas de vídeos de los Juegos de Corea, insertamos Pre-Roll Not Winter en YouTube, alcanzando un récord de reproducciones completas. La segunda fase tuvo lugar en las Islas Canarias, donde una unidad móvil Not Winter Games TV irrumpió cada día, por sorpresa, en enclaves turísticos realizando pruebas olímpicas de no invierno de gran repercusión en redes, hilarantes y hasta con entrega de medallas. Así, se visualizaron en directo el buen clima y los atractivos de las Islas Canarias en pleno invierno. Imágenes muy relevantes para cientos de miles de potenciales viajeros europeos y para nuestra base de datos. Paralelamente, buscamos el refuerzo de los influencers para reforzar la notoriedad en Facebook e Instagram. Activamos un challenge. Cada isla los retó a subir fotos y stories en nuestro destino y a desafiar a superarlas a sus seguidores o amigos. También contenidos reactivos a tiempo real, felicitando al instante a los medallistas españoles y desafiándolos a triunfar en los Not Winter Games. Así fue como el patinador Javier Fernández generó, por sí solo, más de 20.000 interacciones en menos de una hora. Not Winter Games saltó a agencias de noticias, televisión, prensa deportiva y medios online, poniendo de actualidad definitivamente a las Islas Canarias en pleno invierno, con tan solo 15 días de campaña, los que duraron los Juegos Olímpicos de invierno. Porque nuestra estrategia no es competir con la actualidad, sino multiplicar nuestras posibilidades impulsados por ella. ¡Gracias!